Oran niños, hermanos, manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor, por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, salvador eterno, de toda la creación. Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo Dios, gran soberano es, lo envía a su hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, salvador eterno, rey de toda la creación. Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. Manos que se entregaron por amor Lo que soy Siempre te daré Señor Por eso te llamo mi Cristo Por eso te canto Dios del universo Salvador eterno Regresó toda la canción En el amor divino Dios de ti me rima Glória a Dios Santo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! Te amamos, Señor Y te vamos a seguir diciendo Santo Por el resto de la eternidad, Señor Tú eres Santo, Santo, Santo Santo eres, eres Tú, Señor Santo, Santo Dios Santo, Santo, Santo Dios Te exaltamos Jesús Merecedor de gloria y honra eres tú Jesucristo Porque nadie tiene más o mayor amor que este que no dé su vida por sus enemigos Muchas gracias Señor porque nos has adoptado Jesús Y porque hoy en estos momentos ahorita Señor podemos sentir tus brazos Jesús Muchas gracias Te necesitamos Dios Te necesitamos Jesús Que no tiene más o menos Subtitulado por R. P dia